Mientras tanto, personal de Invías inició trabajos en el kilómetro 7 más 400, donde un socavón amenaza la autopista Medellín-Bogotá. La Policía de Tránsito y Transporte dijo que garantiza la movilidad en ese corredor vial. Comenzaron los trabajos para reparar la parte de la calzada que se perdió y evitar que el socavón continúe amenazando la estabilidad de la vía. La Policía de Tránsito y Transporte, en coordinación con el administrador de la vía, que en este caso es el Invías, generaron el paso a un carril para evitar que se presentara de pronto una sinestralidad por pérdida de la banca. Las autoridades afirman que la transitabilidad por esta troncal está garantizada y que se está trabajando para evitar el cierre total de esta. Se está realizando el manejo de tráfico por parte de los policías de tránsito. Según Invías, se estima que los trabajos para reparar la calzada se extenderán por 15 días más.